Música Música Duerme, duerme, me grito Que tu mamá está en el campo, me grito Duerme, duerme, me grito Que tu mamá está en el campo, me grito Te va a traer cornice, para ti Te va a traer fruta fleca, para ti Te va a traer carne de sed, para ti Te va a traer mucha cruza, para ti Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco Quizás te come la patita Yacatumba, yacatumba, yacatumba Yacatumba, yacatumba Yacatumba, yacatumba Duerme, duerme, me grito Que tu mamá está en el campo, me grito Duerme, duerme, me grito Que tu mamá está en el campo, me grito Trabajando, trabaja Trabajando, seguramente Trabajando, sí Trabajando, sí No le jagen Trabajando, sí Trabajando, sí Va tosiendo Trabajando, sí Va de luto Trabajando, sí Venga, duerme, lo chiquitito Trabajando, sí 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 Duerne, duerme, me grito Que tu mamá está en el campo Me grito Duerme, duerme, me grito Que tu mamá está en el campo Me grito Fuerte el aplauso para Kike Ney, a los guitarristas Y a estos niños maravillosos Que han descambiado esta canción hermosa